qué tal amigos buenos días bueno pues lo saludamos con el gusto de siempre y hoy tengo un invitado pero muy especial porque él es un amante de la radio de la televisión y sobre todo lo más importante de la comunicación y es y cervantes en el director artístico internacional de mb s radio con estaciones donde que primero muy contento feliz de estar con ustedes con su público con su audiencia en puebla un estado maravilloso un estado que le ofrece al país mucho más que su gente un estado que ofrece cultura que ofrece cariño y además pues con un personaje como usted me da muchísimo gusto es un placer de verdad estar acá estaba leyendo tu historial que es es brillante yo tengo 46 años yo soy de guadalajara de guadalajara en 1985 te incorporas a la radio exactamente justamente es 29 años estaba haciendo las cuentas fíjese un dato curioso justamente mi primera transmisión fue dos días antes del 19 de septiembre es decir en guadalajara no pegó como pegó en la ciudad de méxico ese terremoto fatídico no pero días antes este me incorporé yo a mis primeras transmisiones de aquel 85 se acuerda no y yo ya empecé dos días antes de del temblor en guadalajara pegó no pegó como acá y empecé en radio variedades siendo sindicalizado orgullosamente el estilo y hoy he venido pues escalando peldaños gracias a la oportunidad de gente como usted que confía en las ideas en los jóvenes y pues creciendo y siempre amando mi medio amando la comunicación llegas a la ciudad de méxico y eso es eso es excitante realmente es emocionante te sientes en en un mundo distinto en el que tú te has desvuelto no a mí me pasó igual cuando yo empecé mi carrera ya por los años cuarenta qué pasa cuando llegas a ver dice que yo llego en el año 1992 a la ciudad de méxico proveniente guadalajara y en guadalajara había hecho radio con los señores días los difusores maravillosos que hay allá don javier y don alejandro en un grupo que se llamaba radio comerciales y había estado en televisa del occidente también tenía la voz del canal tenía un programa de televisión está muy joven y en el 92 llegué a méxico invitado por el señor alejandro quintero y por martín fabian a integrarme a una estación que acababan de cambiar de equipo estaba gloria calzada se llamaba yo 102 era de pop en español y pues me dieron a la tarea de levantar el barco y ahí muy joven llegué a la ciudad méxico con dos maletas y pues el corazón lleno de ilusiones y de sueños así llegó sí pero bueno ahora este la comunicación es muy importante y es vital y la comunicación es a través de la radio a través de la televisión a través de la música a través de los libros es decir la comunicación es permanente pero la radio tiene una maquia a pesar de la impact de lo impactante que la televisión es decir discutible las redes sociales hoy en día que han cobrado la gran importancia pero la radio tiene una magia que yo he sentido durante casi 45 años para ti que representa la radio para mí la radio es la magia del poder que tiene el mensaje porque juegas con la imaginación de la gente que te está escuchando al final del día tú con la palabra con el mensaje puedes crear imágenes en el radio escucha que le carmen que le cambien la percepción total de lo que está escuchando y eso pues para nosotros los que hacemos radio es maravillosa alguna vez en un teletón compartiendo micrófonos con el gallo calderón y con víctor trujillo en paz del cáncer gallito adorado pero hombre de radio no un amante estábamos el gallo y un servidor con mariano sorio y sofía sánchez navarro y llega víctor trujillo en su papel de broso y nos dice estoy entrando a la madre de todas las adicciones pelamos los ojos dice la radio una vez que la pruebas no la puedes dejar y entonces me enganché yo con esa filosofía me enganché con lo bonito del mensaje y llevo enganchado a mi medio toda la vida no la verdad es que creo y confío en que la radio no va a desaparecer nunca va a migrar va a evolucionar eso puede estar seguro pero siempre va a ser la compañera de al lado yo siempre digo que la radio es la compañera de al lado de la gente del auditorio es la que complementa tus sueños la que le da la forma que tú deseas que completa la ilusión del mensaje poniéndole la forma que tú quieras ustedes saben don enrique que podemos decirles que esta agua es de jamaica y no este podemos decirles que sabe a plátano y no pero que tiene que ver con el poder del mensaje fíjate que el tribunal de mi noticiario nace en 1969 y marcó un horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana y el dueño de la estación me dice hoy es un programa de lechero porque le dije porque es la única hora en que yo agarro a toda la familia es la única en el resto del día ya no coinciden todo entonces se bañan desayunan el papá o la mamá va a dejar a los hijos a la escuela se suben al auto y por el radio se sube al camión y escuchan la radio donde quiera que van el campesino está dando a la tierra pues tiene su radio por eso la música que es para ellos la disfrutan total que donde quiera que vas la radio está permanente y usted está tocando un punto que me parece maravilloso comentar y platicar con toda la gente que nos está viendo porque usted toca la esencia de la radio la radio empezó así juntando familias digo para todos los que nos están viendo que son jóvenes este la película está el discurso del rey este hay imágenes donde estaba la familia alrededor de la radio escuchando las noticias cuando les decían empieza la guerra hay ataques este cuando los reyes los gobernantes de los países usaban a la radio para referirse a los cambios estratégicos que tenían sus países este y es así como inicia la radio juntando a las familias y qué bueno que usted lo hace mañana mañana bueno en la guerra mundial los nazis hacían un noticiario de dando ha sido la publicidad que les convenía y los países que luchaban contra dos nazis hacían el suyo es decir la radio ahí jugaba un papel importantísimo en pueblos en guerra qué te parece si vamos a los mensajes algo también de eso vive la radio si totalmente adelante